Después de que estalló la bomba por el tema de la igualdad de salarios base para hombres y mujeres deportistas profesionales, dictamen que se aprobó en comisiones del Senado, los senadores de Morena y Movimiento Ciudadano corrigieron su postura y aceptaron recibir a los representantes de la Liga MX Femenil, así como de otros deportes, para escuchar sus propuestas. Y es que en días pasados, mediante una carta enviada al Senado, Mariana Rodríguez, presidenta de la Liga Femenil de Fútbol, indicó que con esa medida se ponía en riesgo la viabilidad financiera de la Liga, así como la continuidad de la misma, por lo que solicitaron ser escuchadas. Creo que hoy tenemos esa responsabilidad de trabajar con ustedes, en ver cómo podemos mejorar, les trajimos unas iniciativas para poder trabajar en conjunto. A esto, a esto que ustedes están proponiendo, instalemos una mesa, ¿te parece? Con ese propósito, se acordó analizar y en su caso introducir modificaciones al texto de la reforma para evitar perjudicar a la Liga Femenil de Fútbol. Qué bueno que este dictamen, que fue literalmente hecho sobre las rodillas, se va a corregir. Vamos a abrir una mesa de trabajo porque van a estar ellas presentes. Traemos propuestas para, por ejemplo, generar incentivos en el caso de acoso virtual para que podamos proteger a nuestras jugadoras, incentivos de ley, traemos incentivos fiscales para que las marcas puedan, las personas puedan invertir en el deporte femenil y también reciban un beneficio. Será hasta la próxima semana cuando legisladores y representantes de las ligas deportivas se reúnan de nuevo para tratar de avanzar en el tema. Gerardo Segura, Fuerza Informativa Azteca.